¿Esto fue un secuestro que viola la soberanía de Chile, General? Fue un secuestro mediante una operación acordada con funcionarios del gobierno chileno. Y esto está vinculado también con, es decir, es parte del mismo libreto del secuestro que hicieron en Venezuela a la activista de Derechos Humanos, la señora Rocío San Miguel. Ahora bien, General, una publicación, La Razón, dice que Chile dio luz verde a la DGCIN, que es lo mismo que usted está diciendo ahorita. Pero el gobierno chileno está desmintiendo, Manuel Monsalve, subsecretario del Interior de Chile, está diciendo, rechazando esa publicación del medio venezolano La Razón sobre la supuesta cooperación entre Santiago y Caracas para secuestrar al exmilitar Ronald Ojeda el 21 de febrero.